Declarar, a justo José Ilarraz, de las demás condiciones personales consignadas en autos, autor, material y responsable de los delitos de promoción o la corrupción de menores, agravado por ser encargado de la educación. Artículo 125, infine del Código Penal, Ley 11.179. Hechos 1º, 2º, 4º, 5º, 7º. Y, abuso deshonesto, agravado por ser encargado de la educación. Artículo 127, infine, 119 y 122 del Código Penal, Ley 11.179, en los hechos 3º y 6º, en concurso real. En calidad de autor y, por ende, condenarlo a la pena de 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo y accesorios legales. Artículo 5, 12, 55 y 46 del Código Penal, Ley 11.179. Tercero, declarar las costas a cargo del imputado, artículos 547 y 548 del Código Procesal Penal. Cuarto, hacer lugar al pedido de prisión preventiva del condenado justo José Isla Rás, bajo la modalidad de arresto domiciliario. Conforme lo prescribe en el artículo 347, inciso A del Código Procesal Penal, Ley 97.54, hasta tanto la presente adquiera firmeza la que se hará efectiva a partir del día de la fecha y, en consecuencia, revocar la escarcelación que oportunamente se le concediera. Cúmplase la medida en el domicilio denunciado en auto, cito en calle Corrientes, 328, sexto A de esta ciudad de Paraná. Vivienda de la que no podrá salir sin orden judicial bajo apercibimiento de revocarse este beneficio en caso de incumplimiento. Después de 20, 25 años de lucha, de seguimiento, de pedidos, de explicaciones que nos han querido brindar, yo siempre lo he venido patitando siempre con mucha calma porque, de hecho, desde el principio uno no agranda y no dice ni achita nada. Esto es lo que sucedió, esto es creo lo que se merece, lo que es mi misión como cristiano, como formación de una familia cristiana, que no han formado en el bien. Siempre, si hay una causa que ha causado daño, tiene que haber un castigo. Esto es así, no un premio, como no sé, para parecerse lo que había realizado de este tipo, donde se lo manda a Roma, después se lo manda a Tucumán, no nos informan a nosotros de nada. Y, obviamente, después nos pedimos información, no dan, no dan, y, obviamente, nunca se había dicho nada. Lo que se ve poco que se había hecho, no se había dicho en orden. Lo recibí entre lágrimas, entre un temblor de manos y con la piel, la piel hecha gallina. Fue muy duro, fue difícil, pero cuando pronunció el hecho de la sentencia de los 25 años, dije, al fin alguien nos creyó, al fin alguien nos creyó. No fue fácil transitar 30 años de silencio, 30 años de vergüenza, 30 años de callarlo, de callarlo, y después escuchar que a otras víctimas también los trataron de boca sucia, de mentirosos. Yo te digo que fue un alivio muy profundo el haber escuchado esa frase, ¿no? 25 años de prisión. Pierola, en uno de sus argumentos, dijo que él tuvo como agravante la permisividad y el encubrimiento. Él se valió de la impunidad, él se valió de la impunidad. Vale decir que los 25 años están confirmando que hubo encubrimiento. Y en función de esto, yo creo que muchos van a tener que recapacitar y ver cuáles van a ser los pasos a seguir también. Francisco, si realmente quiere ser veraz con su prédica y quiere ser honesto con el mandato evangélico, yo creo que tiene que empezar a intervenir el seminario o mandar una inspección por lo pronto, revisar la formación profunda de los sacerdotes. Y la diócesis también, porque no es casual de que esta diócesis tenga las dos condenas más severas en el mundo. 25 años de prisión para ambos sacerdotes, muy duro. Y además de esto, hay otros sacerdotes imputados, otros sacerdotes sospechados, denunciados. Entonces acá Francisco tiene que rever y mirar la diócesis más profundamente.